Boyacá Siete Días Hoy estamos con un personaje muy querido para todos los colombianos, un personaje que su nombre significa mucho para la niñez, significa mucho para la esperanza del país, significa mucho para tener ciudadanos ejemplares como él y ojalá sobre todo en estos tiempos y estas épocas de tanta turbulencia social pudiéramos tener muchos jaimes, muchos papajaimes, muchos jaimes jaramillos. Él es Jaime Jaramillo, pero más conocido como Papa Jaime, una persona que ha sacado a los niños de las alcantarillas, que le ha devuelto la sonrisa al rostro de los niños y que sigue trabajando sin pausa por el bienestar de este país. Jaime, muchas gracias por recibirnos y gracias por estar en el corazón de los boyacenses. Muchas gracias y me encanta, a Boyacá me fascina también además, la gente, el paisaje, me encanta. ¿Qué conoce directamente de Boyacá? Todo, todo. ¿Lo frecuenta muy? Sí, me encanta mucho, Paipa, Villanueva, toda esta zona, el paisaje, es espectacular. Bueno, vamos a hacer esta entrevista para que sea también un poco como ejemplo, repetimos, de reconstrucción de tejido social. Hablemos un poco sobre su infancia, Jaime, cómo se puede comparar esa infancia de los niños que hoy en día usted salva sus vidas con la infancia suya. Bueno, yo fui privilegiado pues porque tuve absolutamente todo, entonces eso pues es, pero obviamente lo que yo siempre trato a todos estos niños de la Fundación Niños de los Andes de Darles es que primero redescubran realmente su vida, que encuentren qué, la paz interior, la tranquilidad. Y cuando encuentran la paz, la tranquilidad y el amor que es gratis y que está acá, de su centro emana esa alegría desbordante que los inspira a encontrar el amor en lo que hacen, a encontrar el amor en las cosas simples. Y cuando encuentras el amor en lo simple, te sientes a plenitud y quieres dar lo mejor a los demás. De estos ya 100 mil niños que habrán pasado, yo no sé, tendré unos 500 mil nietos, bisnietos no sé cuántos y dos tataradietas. Entonces, cada niño que sale, en su mente, ¿qué tiene? ¿Cómo puedo ayudar a otro? Hay niños que han ayudado a 50, a 100, a 200, que les han dado el premio de paz, de liderazgo, de todo, por su servicio incondicional amoroso a los demás. Y están regados por el mundo entero. Para mí, lo importante no es que un niño veje la droga, sino que cuando encuentre la paz, el amor y la alegría, ayude a otros, sirva amorosamente a otros. Ahí es cuando empieza uno a crecer, a trascender y a dejar la huella. La ingeniería, los petróleos, su profesión y resulta en otro tema, por el destino, por la vida. Era paralelo. La fundación Niños de los Andes era paralelo al petróleo, durante 20 años. Y un día paré la exploración de petróleo y empecé a dictar conferencias, talleres y así retiros por el mundo entero para ayudar a todo tipo de gente que está viviendo una depresión bien salvaje, o en un apego afectivo, o en un apego material, o llevados por las drogas, o simplemente no le encuentran sentido a sus vidas. Entonces optan por el suicidio, la droga, el alcohol, o hacer un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces empecé a desarrollar como geofísico y el máster mío es en prospección y exploración de petróleo y geofísica. Yo soy físico cuántico, entonces empecé a utilizar la neurociencia mezclada con la física cuántica dentro del cerebro. Entonces empecé a trabajar los cerebros de cada persona que entra en contacto conmigo y cuando los cerebros tienen buena conducción electromagnética, física, química, que todos los órganos están funcionando bien, salen de la depresión, del estrés, de la ansiedad, del miedo y empiezan a dar lo mejor a los demás. Entonces yo siempre, con ese objetivo, empecé a dar todos estos talleres, conferencias y retiros. Por ejemplo, ahora estábamos en la India, hacía tres meses estábamos en Indonesia, luego en Machu Picchu, en el desierto blanco, en Egipto, pero yo me llevo grupos de 30, 40, 50 personas para que leen un nuevo aire a sus vidas y a través de ese viaje de la mente al corazón se despiertan de esa inconsciencia, y ese sufrimiento, y le han sentido a sus vidas. Obviamente, cuando yo escribí el libro, uno de los libros, pues, le te amo pero soy feliz sin ti, como hubo tan buena respuesta y ahora está en ocho idiomas y llegó, más que el bestseller, que llegó rápidamente, es Best Tashin, o sea, es el libro que fue la intención amorosa que yo le puse, que tocara corazones, que fuera el libro que más corazones tocara, que si están sufriendo, los lleve a la alegría, al gozo, a la dicha, a la plenitud. No, no ha habido una vida de dependencia, porque a nosotros nos han programado a qué, uno, a sacrificarnos, dejar de ser lo que somos, por complacer a quien ni siquiera es feliz. Entonces, ahí empieza, ¿qué? La frustración y la depresión. Y donde pones tu mente, ahí depositas tu corazón. Sí, se habla justamente de algo que tocó su vida, y eso lo conocemos todos los colombianos, pero sería muy bueno volver a recapitular sobre ese episodio que también atrajo su corazón hacia los niños, de esa niña que mirándolo a los ojos fue atropellada por un carro, buscando en una caja un juguete que no estaba, que no había. Exacto. Cuéntanos un poquito. Bueno, eso fue salvaje, era la navegada en el año 1973, yo venía caminando por la calle, paso un carro, del carro cae una caja de una muñeca al piso, la niña sale feliz, levanta la caja, me miraba, yo la miraba, se sonríe, me decía, mire lo que me encontré, está feliz, radiante de alegría, de gozo. Por estarme mirando, no se dio cuenta que en una tractomula, a gran velocidad, golpea a la niña, cae al piso, frena en seco, se viene el remolque hacia adelante, y con esas seis o ocho llantas envolvió, arrastró y aplastó a la niña contra el pavimento, frente a mis ojos. Cuando yo vi que aquella criatura de la calle muere por estarme mirando a mí, yo observo que la caja de la muñeca estaba vacía, no había muñeca, murió por una caja vacía. Ahí el corazón se me arrugó y entendí cuál era la misión mía en este mundo. Fue así como esa Navidad del 73, disfrazada de Papá Noel, salía a repartir regalos a los niños de la calle. Y cuando empecé a repartir regalos, bueno me dicen papá, Jaime y papá Jaramillo, cuando empecé a repartir regalos, les empecé a dar cariño, comida, todo, y un día abrí los ojos y ahí han pasado más de 100.000 niños de la calle y de las alcantarillas que descubrieron sus vidas y ahora están regados por el mundo entero ayudando a otros. Esa muñeca que coloca en las cajas hoy en día, Jaime, hace recordar por supuesto a esa niña, pero ya esos otros niños sí tienen muñecas dentro de eso. Claro, todos esos niños ya tienen sus muñecas, su hogar, los nietos, los bisnietos, y lo lindo de eso es ver cómo van educando a sus hijos, el amor que les van dando, cómo se preocupan de no dejarlos caer en la droga, en el alcohol, en el vicio, porque como ellos eran fruto del desamor, del rechazo social, de la indiferencia. Entonces, por eso yo siempre, con todo tipo de ser humano, porque hay seres humanos que tú ves que tienen todo el dinero del mundo, todo el poder, es muy, muy bien, muy buena preparación mental, espiritual, aparentemente perfectos. Han ido a todas las universidades, grandes universidades, grandes empresas, pero cuando tú los miras de cerca, están viviendo en alcantarillas de oro, porque toda su felicidad está centrada en tener o cómo impresiono a los demás. Y cuando tú buscas cómo impresionar a los demás, la vida que pasa en un segundo, un día abren los ojos y dices, ¿por qué no viví? ¿Por qué no exploré? Porque yo no fui mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hija, mejor empleado, mejor jefe. Buscando impresionar, se le olvidó vivir. Y cuando ella quiere hacer algo, dice, ¿por qué no vencí mis miedos? ¿Por qué no viajé? ¿Por qué no hice algo diferente? Porque centra su felicidad en el que dirán. Y no importa lo que la gente diga de ti, es lo que tú te dices a ti mismo, no importa lo que hagan contigo, es lo que tú eliges y decides hacer. Por eso yo siempre llevo a que la gente, uno, agradezca, valore y aprecie a Dios y a la vida y a sus seres queridos lo que le han dado. Porque cuando tú experimentas gratitud, eso que agradeces y aprecias lo atraes a tu vida. Cuando tú te quejas, criticas, calumnias, haces papel de víctima o de verdugo, eso también lo atraes. Y ese es el malestar. Tú tienes el poder de elegir estar en el amor, estar en el miedo. En el miedo se te nubla el entendimiento, se te bloquea la razón, haces y dices cosas que nunca quisiste ni decir ni hacer. En el amor puedes crear, innovar, implementar, compartir, inspirar, disfrutar y agradecer la vida. Y aquí a eso hemos venido. Qué bonito. La experiencia de los colombianos de conocer lo que había o lo que hay debajo del pavimento, se conoció gracias a usted. Y el país empezó a conocer qué había por debajo de donde caminamos y donde pasan los carros. Y Jaime nos enseñó que ahí debajo de eso hay una especie de apartamento de la suite de los niños de la calle. ¿Cómo podemos describir una alcantarilla, Jaime? Una alcantarilla es un infierno viviente, donde nunca amanece, donde él y la noche se confunden, noches enteras buscando un pedazo de pan, una mano amiga, llevados por la droga, el pánico y el miedo de que abran la tapa o desciendan los escuadrones de la muerte y los asesinen a bala o echen gasolina y los quemen vivos. Es una superficie babosa, sucia, lisa. Y cuando empieza a llover quedan atrapados y mueren ahogados. Entonces es un sistema, es un infierno viviente. Yo creo que ese es el infierno. No creo que haya nada peor que eso. Las alcantarillas de Colombia, prácticamente, de Bogotá, básicamente, se pueden experimentar y comparar con otras alcantarillas. ¿Ha conocido en otros países también alcantarillas? Porque imagínate que en la única parte del mundo que hay ese sistema alcantarillado de Bogotá, porque es solo de Bogotá, es en París. Porque en Nueva York hay unos túneles y eso, pero no es este sistema, porque es del agua por gravedad y por la altura y todo eso. Y es algo infrahumano eso es, porque uno ve pobreza, pero es que esta es la pobreza más. Y además que cuando salen de la alcantarilla o a la calle, los golpean, los rechazan, los maltratan, los torturan o los matan. Entonces, por eso es que pasan tantas cosas, porque muchas veces nuestra insensibilidad social llega a unos puntos que nos dicen, pero ¿cómo pueden llegar hasta eso? También existen esos gamonales como existió en el Bronx, en la calle del Bronx. ¿También lo hay en las alcantarillas? Claro, siempre hay jefes y siempre el pez gordo de comer al pequeño, esa es la ley de la vida, en todo. Siempre hay la ley del más fuerte, siempre opera. Dentro del hondo y la oscuridad, habiendo también esa clase de jefes y los que mandan dentro de unos espacios pequeños de un alcantarillado. Sí, siempre. Impresionante. Sí, y es el poder, la fuerza, o la droga, o la destrucción de droga, o tantas cosas que se ven allá. ¿Cómo catarroga, Jaime, el sistema de este país en cuanto al tema de los niños? ¿Por qué los niños en la droga? ¿Por qué los niños de la calle, Jaime? A todos los que nos están escuchando hoy, a todos esos padres que nos escuchan, o abuelos, o muchas veces las abuelas que son las madres, porque lo vemos también mucho en Boyacá, madres que cogen a sus nietos y los educan, crían y sacan adelante. Mucha mamá, abuela, muchísima he visto. Yo le digo a todas esas madres, padres que hoy nos escuchan, que lo primero que tienen que hacer es aprender a escuchar amorosamente a su hijo, sin juzgarlo, sin etiquetarlo, para que él pueda hablar. Y tenemos que aprender a hablar para que nos escuchen y escuchar para que nos hablen. Ahí es cuando nos conectamos con ese corazón y lo podemos inspirar a que salga de ahí. Hay que mostrarles el camino, la solución, pero no hay que cargarlos. Hay que enseñarles a los niños que no importa cuántas veces te caigas, todos nos caemos, todos fracasamos, todos nos equivocamos. ¿Qué es lo importante? Que te levantes, no te quedes encariñado con el piso, dándole besitos y abrazos, y con fe, pasión y amor, luche por esos sueños. Soñar sin límite, ponerle alas a esa imaginación, a esa creatividad, y aprender de la caída, que es la verdadera sabiduría. No volver a cometer el mismo error. Entonces, la clave es el diálogo, el diálogo de la familia. Pero antes el hijo no se dirigía al papá por respeto, y no lo podía casi ni mirar a los ojos. Ahora el diálogo no se da por las redes y porque los muchachos están con su cabeza inclinada hacia un aparato y tampoco hay diálogo. Entonces, ¿en dónde está la salida? La salida está en la comunicación, por eso hago tanto énfasis en escuchar amorosamente. Si ustedes van a desayunar con sus hijos, almorzar o cenar, o van a ir a un restaurante, ¿para qué llevan el celular? Déjelo en el carro, guárdelo, apáguelo. Pero hoy vemos todo el día, papá, mamá, hijo, hija, abuela. Y todo el mundo ha hablado por qué no me contesta. Y por qué no me contesta, y por qué está en línea y no me contesta. Y ya todo es chateando, y se pierde el arte de disfrutar lo simple, de comunicarse desde el amor, el hacer contacto con la naturaleza, los paseos. Es que yo, por ejemplo, con mis nietos, mis nietos Agustín e Ignacio, que tienen 12 años y 9, para ellos lo más fabuloso es que las aventuras fantásticas en la naturaleza con el abuelo. Porque es llevar a la montaña, a escalar al río, a la quebrada, a seguir pistas, a disfrutar de un amanecer, de un atardecer, ayudar a servir, a plantar un árbol, ayudar al que está enfermo. Y eso para ellos es maravilloso. ¿Qué siente usted, Jaime, cuando los niños dicen que para ellos no existen, a los que usted ha ayudado, por supuesto, y los que le conocen, para ellos no existe Superman ni Batman. Para ellos el héroe, su héroe es papá Jaime. Es muy lindo, eso reconforta al espíritu, ¿no? Cuando uno ve un niño que, como todos estos niños, viviendo en condiciones infrahumanas, sin tener absolutamente nada, llevados por la droga, el bazuco, muchos maltratados, deformes, quemados, y uno los ve viéndolos, lo que dicen, lo que hacen, cómo se expresan, no sólo cómo se expresan de mí, cómo ayudan a otros, cómo inspiran al otro a decirle, oye, deja la droga que eso te hace daño, lucha por esto, hay una luz al final del túnel. Eso no hay con qué apagarlo. Cierto. ¿Qué hacer en los colegios para que no se permeen estas manos negras que le llevan la droga a los niños? Nosotros tenemos un sistema que se llama Regeneración Espiritual, que es la metodología SER, para trabajar con los colegios, empresas y universidades. Y con los colegios trabajamos la mañana, los niños, en la tarde los maestros, porque un maestro mal preparado hace demasiado daño, y en la noche los padres de familia. Esa metodología SER está basada en el amor, en el poder de la intención amorosa, que quieres para tu vida, a dónde quieres llegar, cómo te puedes liberar de esos apegos, de esos miedos, de esos resentimientos, de esa programación inconsciente, negativa y repetitiva, basada en el miedo y cómo impresionar, que te han dado desde que eres un bebé. Entonces viven unas vidas miserables, sin sentido, y como tienen ese vacío en el corazón tan grande, buscan cómo llenarlo de dónde, del exterior. ¿Y qué es el exterior? El celular, la droga, el alcohol, la rumba pesada, y las pandillas y todas esas cosas que estamos viendo. Por eso es tan importante la comunicación asertiva en el amor. Por eso es tan importante esa comunicación clara. ¿Qué piensa, Jaime, del sistema educativo de Colombia, del sistema nuestro? El problema de la educación en Colombia, grande, y por eso estamos en los últimos lugares, es porque no es una educación basada en el amor, sino en el miedo, en buscar cómo controlar, cómo extorsionar, cómo ser el mejor colegio del ICFES, cómo competición, mejor puntaje, cómo llego primero, cómo aplasto al otro, cómo soy el número uno, no cómo comparto, no cómo consulto, cómo investigo, cómo soy mejor ser humano, mejor compañero. No, es una educación intimidante. Y eso no es educación. La educación tiene que ser basada en el amor. Hay colegios espectaculares que han arrancado haciendo esas transformaciones profundas y se salen de ese esquema tradicional y trabajan el amor, las buenas relaciones. Pero desafortunadamente es un porcentaje muy bajito. La exploración vocacional en los niños fundamental debería ser para saber desde dónde orientamos a ese niño, esa semilla, hacia el futuro. Pero incluso con algunas cátedras que nunca las utilizamos. Yo no he utilizado la raíz por cuatro y la tabla química, no sé para qué me la enseñaron. Pero ese amor que usted manifieste, que siempre profesa por los niños, como usted lo dice, debería estar latente en el aula todo el tiempo. Todo el tiempo. Con los compañeros, con los padres, en esa escuela de padres que ustedes hacen. Claro. Es que, ¿de qué sirve un niño que llegase por 448, por 296, 3, por 369 y sea el mejor en matemática? Si no tiene corazón. Si es que el compañero de él está hallado por la droga, la depresión, la tristeza, y en vez de ayudarlo se burla de él. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un gran ejecutivo, un gran líder, entre comillas, que en vez de inspirar, aplasta por autoritarismo a sus compañeros? No sirve de nada. Por eso está importante la conciencia, que es lo que yo trabajo. Cómo despertar la conciencia en la gente para que encuentren, ¿qué? Esa esencia divina que está en su corazón. Que encuentren ese amor, esa tranquilidad, que no vale nada. Y cuando la encuentran, se conectan. Y quedan lo mejor a los demás. ¿Quién de sus hijos está heredando, están arbolando esas banderas de papá Jaime? Bueno, mi hijo. También es yogui como yo. Él le gusta todo lo que es sanación. Hace todas estas cosas de yoga, sanación a través de la respiración, meditación. Está en la misma frecuencia. Y mi hija también está en un proyecto muy lindo con la Universidad de Los Ángeles. También en educación y en ayuda y todas estas cosas. ¿Cómo poder llegar a los niños de los campos, como los campos boyacenses, de las veredas donde está esa huaca realmente del ser humano? ¿Y cómo llevarlos a ellos para que jamás vayan a encontrar ese camino que es el que ha llevado a tantos niños a la droga y a estar en las alcantarillas? Yo pienso que una de las herramientas más poderosas, así como es la más destructiva cuando se maneja en exceso, es las redes sociales. Pero buenos programas, buenos mensajes, buena comunicación. Es como cuando vemos la televisión. Cuando tú ves una novela de un tipo musicario que mata a 50, explota, viola, tortura, destruye. Y como es el poderoso, todo el mundo quiere ser como Escobar. Entonces, cuando los niños ven y dicen, yo quiero ser así, y copian ese modelo. Yo, por ejemplo, ¿por qué me metí en todo lo que hago? ¿Qué me inspiró a mí? A mí no me inspiró la madre Teresa Calcuta, que éramos un inmubre, muy buenos amigos, desde que nos dieron el Premio Mundial de la Paz. Ni me inspiró Jesús, ni mis padres, ni mi madre, ni nada de eso. ¿Qué me inspiró a mí? ¿Sabes qué me inspiró? Kung Fu. La serie de televisión. Eso me llevó a la meditación, a las artes marciales, a la investigación, a todo esto que hago. ¿Por qué? Porque uno de niño lo que ve es lo que quiere ser. Por eso un papá y una mamá, pregúntense hoy, o un maestro que no esté escuchando, si sus hijos o si sus alumnos no quieren ser como eres tú, significa que no estás liderando. Si un niño de cinco años dice, yo quiero ser bombero o policía, pero no quiero ser lo que es mi papá, o no quiero ser maestro, quiere decir que no inspira. Porque si estás esperando a los niños dicen, yo quiero ser maestro, yo quiero ser como mi papá, lo que sea. Estamos hablando cuando no son niños. Ahora que mencionaba Jaime a la Madre Teresa, ¿qué ha significado para usted tantos reconocimientos? Nominado al Premio de Paz, con la Madre Teresa también, de tuba a tuba, galardonado, en el mundo entero le han reconocido a Jaime. Más allá de esos diplomas, de esa medalla, ¿qué ha significado para Jaime estos premios? Esos premios que son, mi Dios es muy grande, y la una de las oportunidades, que la misión que cada uno tenemos, le pone el camino, ahí el tapetico. Todos esos premios han sido, ¿qué? Muchos pasos bien consolidados, porque son ayudas que llegan, fortalecen el espíritu, ayudan, consigo becas para estudiar en el exterior, consigo empleos para los niños, consigo materiales para ellos. O sea, cada premio es que brinda abundancia en todos los campos para estos niños, porque eso es lo que necesitan, oportunidades. Porque yo siempre un niño, ahora sale uno de mis niños, Juan Luis, sale para Tailandia, es campeón de Tai Chi y Chikun y todas esas cosas, de Tai Chi y de artes marciales. ¿Y cómo lo logró? Solo. Solo empezó a hacer su proceso, José Luis, solito. Y llegó a ser campeón y ahora va a Tailandia. Entonces yo siempre le llevo hasta donde lleguen, al tope. ¿Cómo se comunican esos cientos y miles de niños con papá Jaime? De múltiples formas. Y lo más lindo fue cuando yo tuve el accidente volando para Pente, que quedé más muerto que vivo. Me llamaban de todas partes del mundo, pa, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Yo voy para allá. Eso fue lo lindo, ver los niños, los nietos, los bisnietos, todos, muy pendientes de que me sanara y cómo ayudarme. Muchos de los sentidos que perdió Jaime, que se conocen todas las trónicas que le han hecho luego de ese accidente, lo llevaron obviamente a unas épocas de mucha frustración, de mucho apago de esa llama suya. Pero ese sentido que jamás pudo afectar el accidente fue el amor. El amor, y nunca se apagó la llama. Pasara lo que pasara, sin gusto, sin tacto, sin olfato, sin sensibilidad, sin memoria, nada afectó esa llama. ¿Por qué? Porque yo dije, primero, no por qué, sino para qué. ¿Qué quiere Dios? Que aprenda. ¿Qué tengo que? Evolucionar. Segundo, lo experimentaba todo el tiempo gratitud, que había quedado vivo, que tenía la vida, que podía ver a mis nietos, que podía ver a mis hijos. Y esa gratitud, el experimentar esa tranquilidad, ¿qué permitió? Que no me volviera a dar otro aneurisma, ni otro derrame epidural, ni tuviera problemas. ¿Eso me ayudó a qué? A recuperarme. Y en tres años y medio, recuperé el gusto, el tacto, el olfato, la sensibilidad, la memoria, todo. Impresionante. Finalmente, Jaime, después de que usted hace público y se coloca en la vitrina del país y del mundo el tema de las alcantarillas, que era un tema inédito para toda la gente, ¿qué ha vuelto a pasar? ¿Ha cambiado algo después de que usted puso eso en la vitrina pública? ¿Qué ha cambiado? Se ha despertado una conciencia social, en Colombia y en el mundo. Porque después de todo eso, los niños de la calle, las fundaciones, empezaron a ponerse de boda y mira, hoy en día hay fundaciones por donde sea. O sea, se ha logrado inspirar a un país, al mundo, a despertar una conciencia, diciéndole a la gente, tú sí puedes, no importa si tú eres... Porque en la época mía, yo era ingeniero de petróleo, pero en la época mía era, los que hacen caridad, tiene que ser un cura o una moja, o tiene que reventarse contra el piso y hacer votos de pobreza y de castidad, ¿no? Para ayudar, tú no necesitas ni religión, ni necesitas ser doctor, ni médico, ni cirujano, ni una clase X, Y o Z. Simplemente te conectas con el amor que está en tu corazón y acción. Porque si no hay acción, ese sueño, ese propósito de vida que tú tengas, ese sentido de vida que quieres dar, ¿en qué se convierte? En un vacío, en una frustración. Un sueño sin acción es una pesadilla. Preguntarle a un papá sobre los hijos, ¿cuál le gusta más o a quien quiera más? Es imposible. Pero yo le quiero preguntar sobre sus hijos libros. Sobre sus libros, ¿cuál es el preferido o el que más recomienda? Bueno, hay un libro que se estrella, que es Te amo, pero soy feliz sin ti. Eso es su arrasa con todo por el nombre. El libro más profundo es volver a lo básico, que te enseña a conectarte realmente con lo simple, con todo ese... Valorar esas pequeñas y simples cosas que la vida te da, ya que mañana puede ser demasiado tarde para ir y comprender que esas simples y pequeñas eran las grandes y quizás ya las hayas perdido. Está el libro de Escucha la Voz de tu Corazón, que también es muy lindo. Está Los hijos de la oscuridad para los colegios y las universidades. A veces es impactante porque son las historias de los niños como viviendo en una alcantarilla llevados por la droga, la depresión, el vicio, cuando aprendieron a soñar, a ponerle alas a su imaginación y a su creatividad, lograron cristalizar sus grandes sueños. Entonces es como soñar sin límites. Otro de los libros es La infidelidad al espíritu, que ese me encanta, es el más reciente, porque es la fuerza que está en tu corazón, que es el servicio incondicional amoroso. Cuando a mí me llegan todos estos pacientes con depresión, intento de suicidio, en condiciones infrahumanas, yo les enseño primero a respirar, a meditar, ejercicio físico diario, agradecer, apreciar y lo más poderoso, la magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás. Cuando tú empiezas a dar lo mejor a los demás, sin esperar recibir nada a cambio, empiezas a liberar en tu cerebro serotonina. Esa es la magia del servicio. Y la depresión empieza a desaparecer. Bueno, tantas cosas que se nos quedan por fuera, Jaime. Pero agradecemos mucho esta entrevista. Hay salvadores que Dios pone, hay ángeles que Dios pone, y usted es uno de esos ángeles que Dios puso en la tierra. Esperamos verle pronto en otros proyectos también, que sigan recuperando esa fe y ese amor en los niños. Esperamos seguirle acompañando, porque somos aficionados de saber en qué está Jaime, qué está haciendo papá Jaime. A veces la gente rechazó un poco también, porque salió como abruptamente de la televisión, cuando era su rostro un poco más cercano a través de la televisión. Pero bueno, entendemos toda la parte comercial que a veces conviene y a veces no conviene. Lo que sí queremos es tenerle siempre entre nosotros, Jaime. Gracias por ser como es y gracias por existir. Y gracias a ti también, porque lo que tú estás haciendo es a través de lo que escribes, de estas entrevistas a tanta gente linda que entrevistas, estás inspirando a que otra gente siga ese ejemplo. Y eso es crecer, es trascender y es dejar huella. Bueno, entreguemos el mensaje a los boyacenses, entonces. El mensaje más importante, que nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar. Que le pongan alas a esa imaginación, a esa gran creatividad y tren de aterrizaje a esos grandes sueños. Y volarán tan alto que el cielo será pequeñito para ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias, Jaime. Jaime Jaramillo, papá Jaime, hoy con nosotros en Boyacá Siete Días. Un personaje de muchos quilates, un personaje que transmite espiritualidad, que transmite paz, que transmite cariño, sinceridad y mucha autenticidad, que es lo que nos falta hoy en día en estas sociedades plásticas en las que vivimos. Un abrazo para todos ustedes. Más adelante, más entrevistas premium en Boyacá Siete Días. Boyacá Siete Días con la verdad.